Y sé que no te quieren junto a mí, que al lado mío no serás feliz Que de la calle no se puede huir, que mi pasado te va a perseguir Tú pa' que no me quieres por gángster, tú ma' que no me quieres por gángster Dicen que yo no cuido mi vida, que como carajo pretendo cuidarte Te dicen que yo voy a fallarte, que yo nunca podré valorarte Pero lo que ellos no se imaginan es que fuera de casa tú eres la gángster Tú pa' que no me quieres por gángster, tú ma' que no me quieres por gángster Dicen que yo no cuido mi vida, que como carajo pretendo cuidarte La princesita de papá, paseando, haciendo humo por todita la ciudad Eres una demonia, yo me quiero en demonio Tú tengo para mí, mamita, no te voy a sentar Me modela bailando mis canciones Me besa rico pa' que me emocione Se pone solo en varias posiciones Hace todo pa' que no traicione Tú eres mi baby, yo soy tu dad Yo soy tu dad, yo soy tu dad Yo soy diablito y tú la maldad Tú la maldad, tú la maldad Tú pa' que no me quieres por gángster Tú ma' que no me quieres por gángster Dicen que yo no cuido mi vida, que como carajo pretendo cuidarte Te dicen que yo voy a fallarte Que yo nunca podré valorarte Pero lo que ellos nos imaginan es que fuera de casa tú eres la gángster Más que le en su casa una demonia cuando sale Me la encuentro de rumba en todos los festivales Solo se fuma flores buenas, medicinales Y aunque sea fresa le gustan los criminales, yeah Por eso sé cuando me vio que busca emoción Ya que su amiga se movió, me tiré misión Me gusta su conversación, le gusta mi flow Me dio unos besos al final, sabor a bombón Y ahora que fuma varios plums en mi habitación Su padre no sabe qué hacer con la situación Su madre busca detener esta relación Pero ella sale a defender a su chacalón Mundos opuestos, al final iguales El amor no conoce, baby, de clases sociales Conoces todos mis defectos, debilidades Quiero contarte todas las pecas y los lunares Tú pa' que no me quieres por gángster Tú ma' que no me quieres por gángster Dicen que yo no cuido mi vida Que como carajo pretendo cuidarte Te dicen que yo voy a fallarte Que yo nunca podré valorarte Pero lo que ellos no se imaginan Es que fuera de casa tú eres la gángster No, 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 no Gracias por ver el video